Recuerdo que mi abuela en un terrenito que tenía, tenía ortiga y que la utilizaba como mala hierba. Eso te digo que he ido relacionando pues bastante natural con lo que se come, ¿no? Entonces, como siempre había visto, por ejemplo, la ortiga como una mala hierba que no se podía comer. Yo con tu curso me he dado cuenta que es una maravilla, ¿no? Eso fue, claro, es como, yo me he dado cuenta, sí que he estado en contacto con ellas, más al no tener ese conocimiento no he sabido que se podía utilizar para eso, ¿no? Y luego simplemente pues cuando he estado resfriada, he tirado de la equinacia, pero por la relación que tenía con los herbolarios. Yo estuve unos años trabajando en tiendas de herbolario, herbolarios, herbolietética y demás. Entonces ahí se utilizaban mucho los remedios naturales. Y ahí realmente es donde empecé a darme cuenta de que, o sea, yo era radical, no tomo medicación de ningún tipo, ¿no? Entonces al trabajar en herbolario me di cuenta de que había remedios naturales que no te desequilibran las microbiotas, ni tenían esos efectos secundarios, ninguno prácticamente, que sí que lo tenían los medicamentos, ¿no? Entonces relativamente hace poco que utilizo esas plantas, años, ¿no? A lo mejor tres o cuatro años, pero sí que me resistía a tomar cualquier tipo de suplemento o medicamento. Gracias. 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 Gracias.